Hice por primera vez el Rainbow Cake y quedé totalmente sorprendido con el resultado. ¡Miren qué hermosa! La receta es simple y en este video te cuento todos los detalles para que te salga perfecta. Esta es mi versión de la torta arcoiris o Rainbow Cake. ¡Suscríbete al canal! Que podría ser fácilmente otro tipo de leche como de almendras si se desea veganizar la receta. Aceite de preferencia, en este caso de canola y el mejor extracto de vainilla o mantequilla o almendras. Queda a elección. Estos son todos los elementos líquidos. Esta receta no contiene huevos. Mezclamos brevemente con un batidor de globo hasta conseguir una solución parcialmente homogénea e inmediatamente la vertemos dentro del recipiente con los elementos secos hernidos. Mezclamos enérgicamente con el batidor de globo comenzando en el centro así los elementos secos asentados alrededor se van humedeciendo poco a poco. De esta manera evitamos grumos y batir en exceso. Así queda lista la masa de vainilla que ahora debemos dividir en 6 porciones iguales. De preferencia usemos una balanza para calcular con exactitud la dosis por cada porción que aproximadamente sería de entre 350 y 360 gramos. A continuación ya podemos teñir cada porción. Los colores típicos son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el celeste o azul y el morado. Y el resultado en cuanto al color va a depender del tipo, tono y la cantidad de color que utilicen. Yo siempre prefiero utilizar colorante en gel y esta vez utilicé rojo pasión, naranja pastel, amarillo limón, verde limón, celeste y morado puro. Y ya teñidas las masas las vertemos dentro de los moldes engrasados o con papel manteca en la base de 18 centímetros de diámetro. Ahora bien, yo solo cuento con 3 moldes pero no hay problema porque la masa puede permanecer a temperatura ambiente esperando su turno por ingresar a cocción. Entonces reservo las otras 3 masas, mientras tanto horneo las 3 primeras a 160 grados celsius por 25 minutos. Salen del horno y reservamos por otros 30 minutos para que enfríen y después desmoldamos los bizcochos sobre una rejilla o base limpia. De preferencia limpiamos y lavamos los moldes por el interior antes de reutilizarlos, así no se quedan con migajas de otro color. Y de igual forma los engrasamos o les colocamos papel manteca en la base. Vertemos las 3 masas restantes en cada uno respectivamente y regresan al horno calentado a 160 grados celsius por otros 25 minutos. Salen del horno y simplemente los reservamos a un lado pues ya no hay urgencia de desmoldar los bizcochos, que enfríen por completo. Mientras tanto preparamos el buttercream para rellenar y cubrir el pastel. Esta vez preparamos un buttercream o frosting de queso crema, que podría ser buttercream americano, suizo o italiano, pero siempre y cuando sea de un tono blanquecino para que haya contraste con los colores de los bizcochos. Primero batimos el queso crema con la mantequilla sin sal con el objetivo de ablandarlos y conseguir una crema sin grumos, suave y uniforme. Recién después agregamos el azúcar en polvo, glas, talco o impalpable. Y antes de continuar batiendo prefiero mezclar envolventemente con una espátula de goma para evitar que se volatilice el azúcar con la fuerza y rapidez que produce la batidora. Y ya con el azúcar parcialmente integrado batimos nuevamente con la batidora eléctrica a velocidad mínima y solo hasta que el azúcar se haya integrado por completo a la crema. En este momento podríamos agregar esencia de vainilla o zumo de limón para perfumar y saborizar o si no directamente cubrimos el recipiente con papel film y la refrigeramos por al menos dos horas. La crema tiene que estar muy fría, de lo contrario estará muy inestable para rellenar y cubrir el pastel. Ahora bien, teniendo los bizcochos ya fríos procedemos a desmoldar los tres últimos y a cortar la cúpula o pancita a cada uno así quedan todos del mismo tamaño para el montaje. Y pese a que no contienen huevos ni mantequilla, son bizcochos suaves y con una amiga muy alveolada, solo miren ese interior, hermoso. Y bien, con todo listo comenzamos con el armado del pastel. Colocamos primero el bizcocho de color morado, lo humedecemos con almíbar para prolongar la humedad en refrigeración y de preferencia que sea un almíbar simple como de 4 veces la cantidad de agua que de azúcar para evitar el exceso de dulce, me parece que esa proporción es ideal para aplicar a cualquier bizcocho. En seguida colocamos una primera dosis de buttercream, la distribuimos con una espátula de manera uniforme y continuamos colocando los bizcochos según el orden conocido, celeste, verde, amarillo, naranja y finalmente rojo. Asimismo los humedecemos y rellenamos con el frosting de queso crema que en todo momento debe estar frío o de lo contrario no soportaría el peso de todas las capas de los bizcochos apilados. Por último cubrimos el pastel solo con un poco de crema con el fin de hacer una capa cubremigas e inmediatamente lo trasladamos a la refrigeradora para que la crema enfríe y tome cuerpo. De igual manera refrigeramos el resto de frosting con el mismo objetivo. Y después de una hora ya podemos cubrir el pastel con el resto de crema y decorar a gusto. Esta vez decidí decorar de manera minimalista. Alicé los bordes y la superficie hasta conseguir un cilindro lo más uniforme posible. Luego apliqué ocho rosetones con una boquilla rizada grande acorde a la medida y altura del pastel. Y finalmente decoré con grajeas todo el pastel esforzándome por hacer un degradé desde la base hasta la superficie. Y así quedó finalmente mi versión del pastel arcoiris o rainbow cake. Sinceramente estoy muy contento con el resultado. Es un pastel que transmite mucha alegría y vibra positiva. Y más sorprendido estoy con el gran sabor y textura del bizcocho que no contiene huevos ni mantequilla. Es muy suave y combina perfecto con el frosting de queso crema. Ahora ya conocen una nueva forma de hacer bizcocho que inclusive puede ser vegano. Yo disfruté mucho haciéndola y espero que ustedes también. Nos vemos.